Bueno chicas, ya hemos llegado de Carrefour, hemos estado en Carrefour y luego el pescado siempre nos gusta comprarlo mejor en Mercadona porque a mí nos gusta mejor como viene el salmón cortado y presentado. Os voy a enseñar primero las cosas frías. Mirad, lo primero que os voy a enseñar es el gazpacho de Carrefour que está buenísimo. Se llama Majao. Esto está, parece casero, casero, casero. No tiene nada que ver para nuestro gusto con el de Mercadona. La Mercadona está bueno pero este está exquisito. Este es como si lo hicieras tú. Este está buenísimo. Más cositas. Mirad, los yogures estos kefir del Carrefour. Este con sabor a arándanos. Esto está buenísimo. Me encantan estos de estos. No sé las calorías que tienen y los quiero mirar. Pero están buenísimos. El arándano está buenísimo. El que está exquisito, exquisito, exquisito. Este es de kefir de avena y nueces. Están riquísimos, riquísimos, riquísimos estos kefir. Me gustan mucho, mucho. Qué más cositas os enseño. Luego también, como Bruno va a empezar ya el instituto este viernes, pues sus achimeles, que este que yo le compro. Le compro esto, le compro batido de fresa, pues dependiendo, ¿no? Le voy cambiando. Esto está muy bien también de precio. Unos huevos de codornil, que nos gusta mucho en casa hacerlos, con una tostada de pan, con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de mayonesa, un poquito de jamón cocido, con jamón serrano. Y le ponen encima este huevecito con un poquito de orégano. Y eso está riquísimo. Bueno, hemos comprado también pollitos, hemos comprado cantidad. ¿Esto qué es? Las pechuguitas. Que estas las abrimos, las abrimos y quedan riquísimas. Esto trae medio kilo, 6,24 euros. También hemos comprado salmoncitos. Esto lo hemos comprado en Mercadona, que nos gusta cómo viene presentado el salmoncito en Mercadona, que viene sin escamas, viene fileteado muy bien. Así que esto lo hemos comprado en Mercadona. Más cositas. Hemos comprado también estos flanes, con sabor a vainilla y caramelo, en Carrefour, que les gustan a ellos. También esta copa con nata y cacao, que está muy rico. Y también han comprado arroz con leche. Esto yo no lo he visto, pero lo han comprado, han hecho en la cesta cuando yo no estaba mirando, pero bueno, está rico. ¿Qué más? Yo también me he comprado estos otros bifidus con frutos rojos, que también me gustan mucho, de Carrefour. Frutitas. Hemos comprado medio melón. Aquí en casa tenemos ya fresas congeladas, tenemos plátanos, o sea que también tenemos más postres. Salchichas de pollo, pero de pago. Unos tranchetes light para los sándwiches y demás. Más pollitos, filetes con trámulos de pollo. Mi marido se ha vuelto loco hoy comprando pollo. Y hemos comprado pechuga de pavo, que también está muy rica, tiene 70% de pavo y nos gusta. Lo guardo en la nevera y os enseño más cositas. Bueno, continuamos. Hemos comprado leche de calcio desnatada de Carrefour. Agüita. Que no falte. ¿Qué más? Hemos comprado salvilletas. Para Bruno hemos comprado esta leche entera con calcio. También de la marca Carrefour. Tomatito. Esto es de Mercadona. Azúcar. A ver, a ver. Bueno, unos salvallis para mí. Galletitas integrales para mí. Es muy buenas. ¿Qué más cositas? Más tomates fritos. Hemos comprado tomates fritos en Mercadona y en Carrefour. Quema huevos. Quema huevos. Una docena de huevos. Estos son talla mediana. Plátano. Tomate y patata. Coca-Cola sin cafeína y sin azúcar. Vinagre de manzana. Quema. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Galletitas de chocolate. Mira, una pregunta que os voy a hacer a ver si conocéis alguna marca de galletas de chocolate que no tenga aceite de palma. Yo es que no sé si aceite de palma es bueno o es malo. es que estoy un poquillo preocupada porque claro, todos los alimentos que son de chocolate o muchos de ellos que yo miro, tienen aceite de palma y luego lee y dice que el aceite de palma no es bueno entonces claro, a mi hijo le encanta la idea de chocolate, pero es que yo tengo un remordimiento de conciencia, ¿qué pensáis del tema? dejadme el oro del aceite de palma ¿qué pensáis? si estáis más informados que yo, o si conocéis otras galletas que son de chocolate que no lo tenéis, pero es que estoy preocupada estoy preocupada más cositas unos mini sobaos para los desayunos y para las meriendas y para integrar 100% de trigo y en mercadona como nos hemos llegado también para comprar el pescado podemos comprar las toallitas que siempre las compramos, no siempre hay y no depende de que la escupe, bueno, la compramos está quitando esto vale hemos comprado el arroz brillante que lo compramos siempre en mercadona que este arroz me gusta a mí mucho porque la forma que tiene que no se desmorona para las paellas va muy bien a mí este arroz que me gusta mucho para cocerlo me gusta mucho el brillante hemos probado otros pero no nos gusta tanto que más cositas a los tallahines fueron también en el carrefus vale, perdona también sobre el carrefus y luego hemos comprado en el mercadona este ambientador que me gusta ponerlo en el armario en la parte de los zapatos porque huele muy bien yo lo que hago cuando las bolitas que tiene aquí se van secando yo le echo un poquito de agüita se pone un poquito más espabilado y sigue oliendo mucho este ambientador me gusta mucho para los armarios para los cerrados y luego hemos comprado para los enchufe este zen también de mercadona que nos gusta y el orquídea y ya está pues ya está han sido nuestras compritas que hemos comprado hoy lunes a ver lo que nos dura el viernes estamos otra vez comprando cosillas bueno, luego tengo aquí tengo aquí cositas pero lo que pasa es que ahora en verano como nos gusta comer tan caliente pues no puedo poner un cuchero no puedo poner una lenteja no puedo poner un potaje porque esta gente no se lo come porque hace mucha calor aquí en Madre para pasar cosas en invierno se lo come mi hijo la lenteja y con mucha pelea en fin pues nada que me voy a poner fresquita voy a terminar de colocar estas cositas en la cocina y nos vemos dentro de un ratito las en la cocina Osinos les va a durar un bosque at las